Así es chicos, hoy les tenemos 5 increíbles jugadas al más puro estilo de Neymar Junior Son regates que seguramente al verlas quisieras aprenderlas Hoy es el gran día para salir victoriosos aprendiendo este top 5 Si son grandes fans de Neymar dejen su poderosísimo like para saber que tan grande es su comunidad de este crack No se diga más y empecemos Uno de los mejores movimientos de Neymar si quieres hacer un caño Para empezar haz una bicicleta hacia adentro con tu pie dominante Luego da un toque al balón con el pie no dominante Y finalmente realiza el caño con la parte externa de tu pie dominante Flicop Neymar Este es uno de los movimientos más complicados de Neymar pero estoy seguro que si lo haces con los tips que te voy a dar te saldrá más sencilla Acércate al balón con tu pie dominante luego balancea el otro pie hacia el frente mientras saltas Ahora extiende tu pie dominante y apunta los dedos hacia donde se encuentra el rival levantando el balón de forma recta Recuerda que el cuerpo debe de estar inclinado hacia atrás para que el balón pueda elevarse de manera exitosa por encima de la cabeza Rabona con bicicleta Aproximate al defensa con velocidad y rueda el balón con la suela de tu pie dominante Y con tu pie no dominante haz una bicicleta interna Ahora dale un toque suave al balón hacia adelante como si estuvieras haciendo una rabona Lo ideal es levantar un poquito el balón para asegurarte de que pases al defensa por si este llega a adivinar el movimiento Neymar Combo Esta jugada se debe de hacer si recibes un pase alto con el defensa atrás de ti Para hacer esto debes aproximarte al balón, inclinarte hacia atrás y darle un golpe para pasar el balón sobre la cabeza del oponente y hacer un sombrero sencillito Luego mientras el defensa se voltea espera el momento oportuno y toca el balón entre sus piernas para rematar con un túnel El cambio de dirección Un movimiento muy útil en espacios cortos y sin duda un material para presumir con tus amigos Rueda el balón hacia atrás con tu pie dominante, luego haz un pequeño corte y atrápalo con el pie no dominante Ahora por detrás tuyo vuélvelo a rodar mientras saltas para estar listo a moverte para alejarte del defensa Y bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy Espero les haya servido este tutorial y por favor ponganlos en práctica en sus retas de fútbol comentando como les fue Muchísimas gracias por todo su apoyo y por seguirnos en todas las redes sociales Yo soy tu amigo el vecino y te veo en un próximo video Bye bye